... Bueno, estamos en la Municipalidad de General Arenales, en el Salón Azul, en el Honorable Consejo Deliberante Juvenil. ¿Tu nombre? Débora Plas. Débora, ¿sos de la Trinidad? Sí, así es. Muy bien. ¿Qué son los proyectos que van a tocar hoy? Hoy vamos a presentar el proyecto para una nueva institución. Ajá. ¿Y qué otros tenés presente? No, no sé, no estaría sabiendo. Sabés los demás. ¿Estuviste trabajando en eso? Sí, estuvimos hablando. ¿Fue difícil? Más o menos. Ya lo teníamos pensado al principio de año. Ajá. Ya venía empezándolo desde hace tiempo. Sí, sí. ¿Quién te ayudó? Mi directora. ¿Tu directora? Bueno, suerte. Bueno, muchas gracias. ¿Nombre? Ana Cura. Pertenezco a la escuela número 5 de la Trinidad. Y hoy vamos a presentar la construcción de un nuevo edificio para la escuela secundaria para la Trinidad. Perfecto. ¿Y sabés los otros proyectos que van a presentar las demás? Sí. La escuela... Sí. El Isga de Arenales va a presentar la reutilización de residuos. La escuela secundaria media número 3 de Arenales. Es el pintado de la celda peatonal y no hay más hoy. Ajá. Así que va a ser rapidita hoy. Sí, porque varios presentaron la sesión pasada, entonces hoy no presentaron. Muchas gracias. De nada. ¿Tu nombre? Soledad Tadeo. Soledad de Arriveños. Sí, de Arriveños. Bueno, comentame un poco qué es la presentación que hicieron ustedes últimamente. Nosotros pedimos el Zoom para la escuela porque no tenemos ningún lugar para hacer la parte de deportes. ¿Qué escuela es? La escuela de René Favaloro. Y pedimos también que pintura para la escuela, para mejorar las condiciones y ya que nos vamos y es el último año queremos dejarla linda. Bueno, ¿eso fue la última presentación que hicieron? Sí, sí, fue el martes del mes pasado. ¿Y qué es lo que pasó? ¿No sabés? Y no sé, nos van a decir ahora. Ahora lo van a decir. Bueno, que tengan mucha suerte. Gracias. ¿Qué nos podés decir de este Parlamento Juvenil que este año tuvo tantos proyectos, tanto trabajo? No, la verdad que muy contento y felicitar básicamente a los chicos y a los profesores que realmente han participado y han participado muy bien de esta experiencia que se larga ahora. y que realmente que quieran, que aún a su edad quieran participar y quieran ser parte del distrito, digamos, y de las decisiones del distrito. Realmente, básicamente felicitarlo, digamos, y acompañarlo en lo que uno a la mano le pueda dar. Han sido de gran ayuda durante este año con los proyectos que han presentado, digamos. Realmente se ve que han trabajado mucho y felicitarlo y acompañarlo en lo que se pueda, ¿no? ¿Cuál es el proyecto que te quedó? No, tiene muchos proyectos, como el proyecto de las calles, varios proyectos que son interesantes y otros que están en carpetas y que realmente creo que a lo largo del tiempo se van a ir puliendo más y nosotros desde el Consejo le hemos dado un lugar preponderante tratando de darle tratamiento lo antes posible y lo hemos hecho tanto nosotros que somos oposición como el oficialismo hemos tratado siempre de darle la mayor trascendencia y darle la mayor serenidad, ¿no? A mí me llama la atención que ellos toquen temas como la basura, como que es una cosa... Sí, totalmente. Se ve que están muy compenetrados en lo que es la vida diaria, digamos, y que se interesan mucho y es raro porque uno estigmatiza, uno no, sino que en general se estigmatiza a la juventud y realmente hay muchísimos que tienen muchísimos proyectos y que trabajan después del distrito, ¿no? Emil, no te molestamos más, muchas gracias. No, por favor, no molestes, muchas gracias a ustedes. Agustín Ampés. Extensión La Angelita 2021. ¿Qué es lo que van a presentar hoy? Un Zoom porque no tenemos donde hacer deporte en la localidad. Es para la escuela, es para la escuela. ¿Cómo lo trataron? ¿Cómo trajeron ese proyecto? Y lo armamos entre nosotros y se fue deliberando entre los chicos a ver qué era la necesidad que más necesitábamos y eso es lo que más se precisa. Es decir que todos eligieron este tema. Sí, todos eligieron este tema. ¿Están contentos de que haya sido así? Y sí, porque días de lluvia o días de frío no tenemos donde hacer y se hace muy complejo. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias. ¿Qué hablamos un poco sobre este Parlamento Juvenil? Bueno, esto es una idea que surgió hace muchos años. La ordenanza está aprobada por el Consejo Deliberante desde el año 2001. Y bueno, por distintas circunstancias o razones no se había implementado. Y bueno, ahora a través de la Dirección de la Juventud se tomó la decisión de ponerlo en funcionamiento. Y bueno, allá arrancó a principio de año, o sea, allá por marzo o abril se hizo la primera reunión y ahora periódicamente hay una reunión por mes. Y realmente uno se lleva una grata sorpresa, ¿no? Escuchando a los chicos con la problemática que ellos plantean. Que son cosas que vemos todos los ciudadanos en el distrito. A diario lo estamos viendo nosotros y los chicos... Yo estaba diciendo recién con el señor Miranda, que me llama la atención de que toquen temas como el basural o la basura, realmente, por ser chicos, nada más. Sí, lo que pasa es que yo creo que la gran información, las redes sociales, me parece que eso va bien, ¿no es cierto? Va dándole a los chicos un conocimiento y un toma de conciencia de problemas que en otras épocas a lo mejor nosotros no nos llegaban porque la información no era como hoy, tan a diaria. Y eso hace a que, bueno, vengan con sus proyectos y realmente a veces son proyectos que muy bien. Y bueno, y eso es muy lindo porque ellos van tal vez descubriendo esta parte de la política y como yo les dije en la primera reunión, ¿por qué no puede estar sentado acá un próximo intendente, un próximo diputado, un próximo gobernador? ¿Por qué no un presidente, no es cierto? Y bueno, eso hace a, y lo que más veo es el compromiso que ellos tienen, ellos toman, lo toman con gran responsabilidad y eso es muy lindo. Yo creo que también vivir en democracia nos permite esto. A lo mejor a la edad nuestra esto no se podía hacer. Sí, ya lo creo. El empuje que tienen, cómo trabajan, realmente vale la pena demostrarlo, vale la pena mostrarlo para que la gente sepa y valore estas cosas. No, precisamente por eso creo que es un paso muy hacia adelante. Es importantísimo que a esta edad los chicos se involucren, tomen conciencia y además opinen, ya no son como siempre se dijo, son el futuro, no, no, ya son el presente. Y como tal están trabajando y ya te vuelvo a repetir, traen acá proyectos que bien podrían ser presentados por el Consejo Mayor, digamos. Así que realmente muy lindo y bueno, por eso uno viene con ganas, los escucha, en la medida de lo posible le da su opinión, intercambiamos ideas, así que realmente muy lindo. Bueno, gracias por todo. No, gracias a ustedes.